Vamos a ver si nos sintonizan esa frecuencia Vamos a enviar este tema Una de la música que nos han solicitado por parte de este lugar Así es que vamos a dar inicio Estamos calentando motores con la música sabrosa del sonido Várez Saludos a la música, el tema que nos dice para todos ustedes Para saludar a Video Filmaciones Vargas Un saludote para Juanito Vargas Aquí va, sonido Várez Este temita para el sonido Manley Y disco móvil, ilusión, mi amigo el Simpson Ándale, un saludote Iniciamos, sonido Várez esta tarde Aquí va Mirando televisión, ya no me engañan los peos Ahora sé quién es quién, mirando radio o video Solo para condensadores de la música Mirando televisión, ya no me engañan los peos Ahora sé quién es quién, mirando radio o video Algunos de cara dura se volverán más elásticos Otros se irán corriendo a ver al médico Iniciamos con el sonido Várez, con la música Para el sonido Marley Ándale Así es, sí Para el famoso Cejas Para el tío Spermi En Irae Sonido, la tocada Ya nos acompaña Para el loco Ravelli Ya nos está acompañando en este programa Estamos iniciando, iniciando para ti Iniciando Con la música sabrosa Aquí va Ahí va Ándale Para la gente de la bola 8 Que nos acompañe en este programa Ven el piano El piano sabroso Sonido Várez San Vicente, Chocoloma Ándale Ándale Váñi Sí Es sabor del terciopelo ¿Cómo? Era de un fenúmeno feo En televisión te vi Y ya te conozco a ti Ándale sabor para los grupos de baile Para que empiecen a abrir las ruedas Llegó el anónimo Llegó el anónimo 4, 4, 4, 4 Ándale sabor Ándale cejas Venga el sabor Venga esa guarachita sabrosa Iniciamos Sonido Várez San Vicente, Chocoloma Ahí va Es sabor del terciopelo Era de un fenúmeno feo En televisión Un cachito para el amigo Morales Que te conozco a ti Venga el sabor, ahí va Aquí va Disco móvil y ilusión del amigo Simpson Sabani Llegó Raúl y Rosa Llegó Raúl y Rosa Llegó Raúl y Rosa Televisión Te vi Y ya te conozco Ándale saludos al famoso tío Spermi Un saludo Venga la guarachita Venga la guarachita sabrosa Venga Sabor Ese sabor del terciopelo Era de un fenúmeno feo En televisión Un perrito Otro cachito Otro cachito se va Iniciamos a través de la tocada Totalmente en vivo Y dice así Esa voz que es tan famosa Era de una vieja herana En televisión Te vi Y ya te conozco Ya se va el tema En televisión Te vi Y ya te conozco A ti En televisión Ya se va Y ya te conozco A ti Bueno pues hasta ahí el temita Por parte del sonido Vánez Vamos a continuar adelante Tenemos otra grabación sabrosa En esta transmisión A través de la tocada Punto com Punto MX En esta gran ocasión Vámonos Adelante con la música Que tenemos preparada Sin antes saludar Pues a la gente Que hoy nos está acompañando Para el loco Ravel Y que ya está con nosotros Para el tío Spermi Hoy también ya nos acompaña El famoso Ravel El niño Que nos acompaña En este programa Así es que Vámonos a la música Rapidito